Hola, buenas, aquí Glenfield y bienvenidos a otro vídeo de Ark Survival. Volvemos aquí con más aventuras, con más emociones. Estamos aquí con Flash, así se llama nuestro pajarico, señor Flash. Estamos aquí domesticando un par más de Argentavies, porque desgraciadamente los vamos a utilizar. Vamos a hacer una visitita a lo que son los dragones y nos hace falta, por cierto, no sé si le he puesto carne al otro... yo creo que sí. Creo que sí que le he puesto carne al otro Argentavies. Por eso vamos a hacerle una visitita a los dragones y entonces necesitamos un poco de cobertura. Entonces vamos a recoger a estos dos. Por cierto, Flash, tú eres un macho o eres una hembra. Es una hembra, perfecto. Perfecto, tenemos dos machos y vamos con una hembra. Eso quiere decir que estaremos potenciados. Mira qué mala leche para domesticar. Mira dónde nos hemos quedado. Hay un buitre ahí que como se venga le voy a dar. Vale, sí. Así que le he puesto comidita. Flash, no te alejes. No te alejes. Tengo miedo. Flash. Por cierto, en teoría, o sea, lo que había escuchado primero es que necesitábamos 200% de velocidad de movimiento para escaparnos de los dragones. Aunque había gente que decía que tenía que ser 250 a 300. Es una pasada 250 a 300. Así que bueno, vamos a ver qué tal con 100. Por eso también quiero un poco de backup, un poco de respaldo. Por eso estamos domesticando aquí a estas criaturas pobres e infelices que son los que nos van a salvar el culete en caso de que nos ataquen los dinos. Sí, los dinos, no, los dragones y necesitemos carnada. Desgraciadamente, pues sí, pobrecillos son carnada en este momento que nos salvarán el culete a Flash y a mí en caso de necesidad. Vale, ya tiene que estar a punto Flash, ya tiene que estar a punto Flash. Digo, el macho lo vamos a llamar como A1, A2. Este le va a quedar un rato rato todavía. Lo que vamos a hacer es coger un poquito de carnesita. Vamos a por este señor de aquí. Y así también a ver si subimos un poquito de nivel. Quiero tener carne en caso de que... Me están dando por todos los lados. En caso de que necesite subirle la vida al Argentavis. Ah, me está ayudando. No, 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 me está ayudando. Yo creía que me estaba ayudando. Me he cogido un poquito de carne. Vamos a hacer escogerlos. Ya tenemos a uno. Simplemente pues le vamos a dar aquí candela de laguna. Y a este también lo vamos a pillar. Ahí está. Perfecto. Vamos a subir un poquito que si no se nos va a buggear, se nos va a caer hacia abajo. Ahí está. Perfecto. ¿Cuánta carne tenemos? Tenemos mucha. Tampoco tenemos tanta, tanta. Por cierto, podemos... A ver si... Ah, ya están los dos. Uy, vaya velocidad. Vale, tenemos aquí un nivel 1. Vamos a hacer que nos sigan. ¡Qué velocidad de domesticado! Vamos a bajar. Y ya una vez allá abajo... Vale, compañero. No entorpezcas la marcha del líder. Vamos para aquí y ya una vez aquí... Pues le subimos lo que le tengamos que subir y demás. Este será... Este aceite, ¿no? Este. Vale. Están siguiendo al Argentavir. O sea que... Te quité oil. Vale. Perfecto. Vamos a subirles vida. Poquita vida. Vamos a despasarle un poquito de carne. Un poquito de carne por aquí. Shup, shup. Podemos matar un poco. A ver si le subimos un poquito la vida. Un poquito de carne por allá. También porque nos hace falta como más... Como más carne. Vale, me tengo que subir a... No llego. Ahí está. Que... Realmente tienen súper poquita vida. Pero bueno, es para probar. Lo que sí que vamos a hacer es protegernos un momentito. Vamos a quedarnos aquí un segundo. Ahí estamos. Que se nos quite la insolación y demás. Tenemos la grieta de los... De los dragones justo al ladito. Así que ahora nos daremos una vuelta a ver qué tal. Más que nada quiero ver qué pasa. ¿No? Si con los 210 que tenemos ahora mismo podemos esquivar o huir de los dragones. Tengo algo. Tengo aquí unas berries. Tengo unas berries. Vamos a usar las berries. Espero no morir. O sea, sería muy mal morir. Realmente. Morir es malo. Por si no lo sabías. El recorrido de campaña. Perfecto. Subimos más vida. Ok. Tú tienes ya... Subir más vida. Perfecto. Vale, pues vamos a echar un vistacito. A ver qué... Este es de agua, ¿no? Bueno. Mucha carne. Lo que voy a hacer primero es ponerlos en pasivo, creo yo. Que ya hay dragones por ahí. Vamos a poner en pasivo. Por si me ataca un dragón. Vale. De momento cerca. Lo que se dice cerca no veo a ningún dragón. Ahí veo como una grieta. Pues intentaré ir un poco con cuidado. Creo que aquí hay un sitio. Yo pensaba que era... Yo pensaba que era... Yo pensaba que era... Pero no. ¿Dónde están? ¿Dónde está el backup? ¿Dónde está el respaldo? ¿Dónde están mis argentavis? Tal vez los he dejado tirados. La verdad es que los dragones vuelan súper rápido. Vale. Ahí he encontrado mis argentavis. Vale, vale, vale. Creo que eso de que veamos tan... De esto es culpa de... ¿De noche será que es más mejor para nosotros? ¿Será que nos verán menos los dragones de noche? Yo creo que será igual. O sea, será lo mismo. Pero, a lo mejor, tenemos ventaja de noche. No lo sé. Igual estoy diciendo tonterías. Porque también podría ser. Podría ser plausible que dijera tonterías. Un traguito de agua. Realmente solo he venido a cazar los argentavis. Pero bueno, es que estaba tan cerquita de los dragones que digo... Pues vamos a... Por cierto, estoy ya. Sí. Estaba tan cerquita de los dragones que digo... Pues bueno, ya que estamos aquí... Vamos a dar una vueltecita. A ver, vamos a tantear el terreno. Vamos a ver qué tan difícil sería llegar hasta un huevo de dragón. A ver... Supongo que también con unos... Con unos argentavis bien domesticados y tal. Por un momento había aparecido ahí el... ¡Oh! ¡Gep! ¿Cómo he sacado a Gep de ahí del hombro? Bueno, hola Gep. Gep ya es nivel 35. Aquí lo tenéis todo nombre. ¿Qué ves? Hay como un punto ahí. No. Vamos a recoger a Gep. Vámonos. A ver. Nada. Vámonos. Aunque tal vez sería buena idea... Que se quedaran aquí. Y no entraran a la grieta con nosotros. ¡Uh! Tragones cerca. Muchas posibilidades de que vengan los dragones y nos peten. A todos. Juntos. Aquí dos dragones. ¿Nos han visto? Creo que no vienen a por nosotros. Hay uno allí contra la pared. Por si acaso nos vamos a alejar un poquito. ¡Dragones! Claro, esto con más gente pues es... ¡Uh! Una mantis. Es mucho más sencillo con más gente que haciéndolo uno solo. Entonces, siendo solo, estando solo, me las voy a tener que buscar mucho. Primero tenemos que localizar un huevo. Una vez localicemos un huevo... De momento estoy mirando del lado de allá a ver si hubiera alguna cueva. Un trope verde. Nos estamos acercando mucho a los dragones. Y la verdad es que no me quería acercar tanto. Si os soy sincero. A ver, un dragón. Yo supongo que a esta distancia ya no se hubiera visto 20 millones de veces. Vamos a intentar ir aquí al inicio. No, pero es que ya está lleno. La cantidad de dragones que hay ahí. Vamos a sobrevolar así un poquito. Es que lo que no quiero es que tampoco nos ataquen. Porque no quiero perder a los otros. ¡Uh! Tormenta. Vale, eso es tormenta de arena creo. Creo recordar. Hay un dragón ahí delante. Vamos a hacer un poco la locura aquí. Vale, nos la hemos jugado y ha sido todo un fail. ¿Nos vamos a enfrentar a dragones? Yo creo que no. Vamos para arriba. Ahora solo nos falta eso. Una tormenta de arena. Estamos muy cerca. Estamos demasiado cerca ya de los dragones. De momento no nos han atacado, cosa que pienso que es positiva. Si viven una tormenta de arena nos van a reventar. Así que pienso que sería momento de hacer una retirada. Vale, acaba de gruñir este. Malo. ¡Dragones! Correr hermanos, correr. Así que gruñadito has sido un poco colega. ¿Qué estás haciendo? No quiero morir. Soy joven todavía. Ahora que hay aquí liada. Vamos a por ellos. Vale, los ponemos en pasivo. Venimos para acá. ¿Con qué se están peleando? Qué susto. He escuchado la musiquilla esta y digo ya está. Ya hemos muerto. Morrimos. Vamos a hacer un último acercamiento. Justo aquí abajo tenemos un dragón. Necesitamos encontrar una cueva. Vamos a ver si desde aquí. ¡Ah! La tormenta de arena. Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a subir. ¿Le afectará esto también a los dragones? Yo creo que a los dragones les dará más igual que igual. Vamos a ponernos para aquí. Yo digo, he escuchado algo por ahí. Bien. Vale, el card me down. Drag on down. Chorpe un momentito. Vamos a ver si podemos acceder a los otros argentavis. Estoy súper cansado. Vamos a poner aquí la tiendecita. Vamos a recuperar un poquito. ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué me habéis destrozado la tienda? Así es de los argentavis. Bien, compañero. ¿Dónde estás? Flash. Necesito. A ver, vamos a acceder. ¡Uf! Estás fatal. Zaruso. Vamos a comernos esto. ¡Uy! Y tenemos aquí... ¡Uf! Me van a matar a alguno de los argentavis, ya os lo digo. Estoy fatal de... Flash. Te necesito. ¡Flash! ¿No me estás siguiendo Flash? ¡Flash! 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 Es que no puedo saltar, no puedo hacer nada. Me va a dar un yuyuyo. No, este no es. Ya ves, están tocadísimos. Necesito a Flash. Me he parado. Vale, bien. Necesitamos movernos. Necesitamos irnos de aquí. Aunque sea lento. Necesitamos movernos de aquí. Mira que sabiendo que venía una tormenta de arena. Voy a poner en pasivos. Que se vayan recuperando un poco. Es que estamos... Estamos fatal. O sea, tenemos hambre. Por cierto, tengo algo para comer en el inventario. Tengo estas vallas. Vale, está empezando a subir. Necesitamos refugio. Y estos me han roto la tienda de campaña. Pues vamos bien. Pero aquí nos estamos dirigiendo hacia... Hacia mis dominios. Tenemos que proponer... O a ver si puedo conseguir para hacer la tienda de campaña. ¿Qué me pedía la tienda de campaña? Eh... V... Tienda... Necesito piel. Uh, tengo piel. Tengo piel aquí en el Argentavis. Vamos a hacer un par. Iba a bajar aquí, pero casi... Vamos a buscar un sitio... Menos poblado de depredadores. Necesitaría alimentar aquí a los Argentavis. Podríamos poner la tienda de campaña aquí arriba, por ejemplo. Uf, esto está... Ahí delante tenemos otros Argentavis. A ver si encontramos un sitio un poco más planito. Y como norma general, planito quiere decir bichos en él. Y los Argentavis están ya... Están bastante apurados ya. Ya me he quedado sin comida. Aquí. Este es el sitio. Uf, que me empujan. Vamos a poner la tienda de campaña todavía. Vamos a esperar que hagan su labor. Es que creo que estamos en un sitio mal. Eh... Sí. Flash. Ven aquí. Vámonos de aquí. Hay como tres Argentavis. Ahí detrás, pegándose. Vamos, vamos, vamos. Eh... Necesito comida. Tal vez alguno de los Argentavis tenga... Oh, golem. No, no, no. Correr, correr. Correr. Están bastante... Están bastante dañados, eh. ¿Qué más nos puede pasar? Este es un dragón. Por suerte está aguantando ahí estricamente el... Flash, eh. Uh... Vale, ha pasado la tormenta de arena. Vamos a bajar un momentito. En busca de comida. Hola, gatito. Vale. Estamos relativamente bien. Relativamente. Vale. Vamos a entrar aquí. Vamos a cogerle un poquito de comida. Tengo que acceder aquí al inventario. Eh... Forzar uso. Forzar uso. Estoy haciendo, sirviéndole la vida. Forzándole el uso de... De comida. Para el que no lo supiera. Si fuerzas a una mascota a comer... Eh... La comida, ¿no? Que... De la que se alimenta. Pues le sube la vida. Vale. Está prácticamente lleno. Tú... Un montón de niveles, eh. Vale. Forzamos el uso aquí. Que tiene... Algunas cositas. Otras, pues... Son bastante... Bastante chorradillas. Vamos a forzarle aquí. Vamos a forzarle aquí también. Vale. Vamos a coger... Eh... Unas... Perries. Sí... Indiana Jones. Oh. 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 Flash. Flash. Flash, no. Flash, tío. No. 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 Zigzag. 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 Vale. Viene un gato. Flash, ¿dónde estás, tío? No. No. Me van a matar al Flash. Vámonos. Vámonos. Madre mía, madre mía, madre mía. Qué tensión. Dios mío. Uh. Vale. Es hora de comer. Pero no lo hemos ganado. Dios mío, qué tensión. Y el tema de que vaya tan rápido Flash es ese, ¿no? Que hay veces que no... Para cazarlo, no para atraparlo, en movimiento es un poco complicado. Vamos a pegar otro vistazo a los dragones, a ver. A ver si encontramos... Perdón. A ver si encontramos un huevo. O sea, yo con encontrar un huevo ya estaría contento. O sea, con ver un huevito ahí, decir, vale, eso es un huevo de dragón. O sea, esa es una abertura. No. Si veo un huevo de dragón, yo lo pillo y corro. O sea, es así. Es así. No sé si será tan sencillo, ¿no? Pero... De momento hemos podido llegar sin que nos cazaran, sin que nos acecharan. Espero que podamos hacer una entrada limpia al cubil de dragones. De momento veo como mucha dragón así por la superficie. ¿Se está haciendo frío? ¿Se está haciendo de noche? Sí, se está haciendo de noche. Vamos a ver si de noche tenemos más posibilidades que de día. Vamos a aprovechar esto. Yo lo veo igual de activos, ¿eh? De noche que de día. ¿Qué queréis que os diga? Estoy congelando. La noche pasa bastante rápido, o sea que eso tampoco sería demasiado problema. Podríamos intentar hacer una bajada aquí, ¿eh? Tenemos un dragón aquí. Tenemos que buscar algún sitio donde no haya muchos dragones. A ver este. Aquí. Vamos a hacer una bajada. De momento estamos bien. No veo un huevito. Por ningún sitio. ¡Uh! 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 Ahora es cuando la leyamos. Ahora es cuando la leyamos. ¿Estáis preparados? Vale. ¡Uh! Vale, creo que 210 no es suficiente. Vamos a seguir. Vale, va a morir el Argentavis. Muere. Muere el Argentavis. Moro yo. ¡Ups! ¡Ups! Vale. Con 210 no somos capaces de dejar atrás a un Argentavis. Seguirá. Seguirá el huevito en nuestra bolsa. En nuestra bolsa. Esa es otra de las cosas. Tenía... ¿Dónde tenía los trajes? Aquí tengo el traje. Vale. 210 no es suficiente para dejar atrás a los dragones. Así que... Necesitaremos Argentavis de más... De más potencia. Por cierto, tenemos el tapejara que creo que habíamos intentado... Eh... Hacerle la montura y resulta que viene como tapejara. No viene como montura, sino como saddle, pero sí es tapejara. Ok. Ok. Ahora misión. Buscar nuestro saddle. Así que... Vamos a ir para allá. Y a ver si tuviéramos la suerte de que dentro de nuestro saddle... De nuestro saddle. De nuestra bolsa. Está el huevo... El huevo de dragón. O sea, ha sido... Pim pam. Huevo de dragón. Murió. GG. Tapejara tienes menos estamina, compañero. Ahora que me había acostumbrado yo a... A Flash. Pues nada, tenemos que capturar otro Argentavis y subirlo a velocidad de movimiento. A subirlo a... A 1000. Que por cierto, el fuego lo destrozó. Vale. Una vez le tocó el fuego, lo hizo papilla. Al pobrecillo. Por cierto, este parece lento, pero es 190 de velocidad de movimiento. O sea que tampoco es tan lento. Vamos a buscar... Yo incluso pienso que tiene que estar por aquí. Creo que me he metido por aquí. Vale. 197. Yo cuando ya he visto que estaba perdido, pues simplemente me he ido hacia un sitio donde... Vale. Serán aquellas montañas de allá. Hemos salido de allí. Puede que sea aquí donde están todos los dragones. No me quiero arrimar mucho porque... No me quiero arrimar mucho porque... Ahora me vendría de coña el... El catalejo. El catalejo. Así podría ver si tengo la bolsa ahí o no. La verdad es que no es el momento justo y el sitio. Y aquí tal vez no la estoy jugando demasiado. ¡Eye! ¡Kaño! ¡Ale infinitimos de allá! ¡A ver! ¡Hemos subido! Vale, pues yo sí que creo que... Mira, aquí están nuestros... Están nuestros argentavis aquí. ¡Oh! La estamina. Vamos a aterrizar encima de un bicho. ¿Será posible? Y este no tiene mucha... Que aguante un poquito. Vale, tenemos dos argentavis ahí. Que los podemos recuperar. Esto lo que vamos a hacer es llamarlos. O sea que estamos en el sitio adecuado. Y ahora lo que tendríamos que intentar... Claro, están vigilando... Están vigilando la mochila. Vale, pues mierda. Es momento de salir de aquí. Me van a partir aquí otra vez. Si tiene algo lento, los dragones es el giro. Vale, se está quemando. Y morimos por enésima vez. Estoy bien. No pasa nada. ¡Au! Voy a ir de fuego. El filure is real. Pues vale. Creo que hemos tenido suficiente, ¿no? No tenemos montura de argentavis. Tampoco tenemos uno que sea suficientemente veloz. Ya que esto lo he estado subiendo a fuerza. Necesitamos un saddle de argentavis. Definitivamente necesitamos un argentavis 300. Así que nada, voy a cazar un argentavis. Un argentavis 300 de velocidad de movimiento es complicado aquí. Porque, ya os digo, como mucho de nivel es 30, 30 y algo. Un argentavis. Y nos va a costar encontrar uno. Y después hay que subirlo. Y ya me ha costado bastante subirlo a 210. O sea que 300 ya ni os digo. Pero bueno, vamos a ver si podemos hacerlo. Ya que, o si no, nos despedimos de... Compañero, solo tienes una perry. Pues eso, nos despedimos de conseguir un huevito de dragón. Lo hemos intentado. Yo digo, pues bueno, desecho la carnada. Y salimos huyendo, pero no. Ni hemos tenido la velocidad para dejarlos atrás. Ni la carnada ha distraído a los dragones. O sea, han venido por nosotros y han venido por nosotros a muerte. Pues nada, eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, si os ha citado. Compartidlo, comentadlo. Cualquier cosa abajo en los comentarios. Sabéis que siempre os leo. Y eso es todo. Espero que veáis los próximos vídeos. Un saludo. Chao, chao. Chao.